Hace tres años, Antonio cosechaba plantas de café. Ahora es un distribuidor independiente que lidera una red de más de 200 vendedores. Hace un año atrás, Deyamel debía moverse en silla de ruedas. Ahora, ésta se ha convertido en el juguete favorito de su nieta. Antes de los 30 años, Vera solamente enseñaba a sus alumnos. Hoy, puede enseñar a otras personas, incluso más exitosas que ella. Hasta hace dos años, Jean era un simple empleado. Hoy está orgulloso porque muy pronto abrirá su propio negocio junto a su hijo. A lo largo de 10 años, Tienz se ha expandido por más de 190 países y ha logrado acercarse a la vida de muchas personas en todo el mundo. Tienz. Juntos, tu sueño es posible.